Ahora vamos a hablar de lo que sucedía en el Hospital Español, porque hoy desde la madrugada, cerca de las 5 de la mañana, empezaron a llegar las personas allí para realizar estas largas filas que ustedes están viendo en pantalla, para poder ser hisopados. Recordemos que el Hospital Español es uno de los lugares habilitados por algunas obras sociales para poder realizar allí los hisopados. Hubo malestar, hubo enojo, hubo intercambio de palabras, porque había más personas de la cantidad de cupos que el hospital estaba entregando para que las personas pudieran hisoparse. Pero vamos a escuchar directamente lo que nos decían las personas que estuvieron haciendo esta larga fila durante varias horas. El viernes me hice atender, porque aparte soy paciente de riesgo y tuve contacto muy íntimo con un COVID positivo, con dos en realidad, y presenté algunos signos y cuando me atendí me dijo la chica que como era paciente de riesgo me viniera temprano, porque no sabían si iban a tener solamente para, hizo para 20. Entonces me dijo, y el médico me había dicho, mira que están viniendo como a las 6 de la mañana, y muchos quedan afuera porque no tienen hisopos. Tuve síntomas fuertes dos días y después estuve mejorando, estoy con un poco de resfrío y un poco a veces de cansancio corporal, pero nada más. Pasa que tengo una enfermedad pulmonar crónica, entonces bueno, más que nada es para precaución y para realmente ver si soy positiva y puedo estar también contagiando, ¿no? Sí, de las 5 de la mañana, llegué temprano. Tuve síntomas exactamente, mi obra social me dirigió acá, y desde acá me dijeron que a partir de luna a las 8 de la mañana empezaban a hacer los hisopados. Nuestra prepaga nos mandan acá al Hospital Espanol, y la verdad que acá, bueno, bastante desprolijo, porque te dicen que vengas un día, ahí solo te revisan y después te hacen venir. La verdad que no esperábamos esto, porque solamente 15 hisopados en las situaciones en que estamos es muy poco. Yo presenté un poco de fiebre el jueves, perdón, el viernes, y mucho, mucho dolor de cabeza. Mi esposo es quinesiólogo y es personal de la salud. Todos aislados y solamente con síntomas, yo nada más. Y están atendiendo por un listado, y dicen que van a hacer únicamente 20 hisopados, y acá, vos lo podés ver, hay más de 40 personas.